¡Suscríbete al canal! ¿De qué chantaje se trata? ¿Por qué condicionar el diálogo? Ahí lo primordial es que triunfa la política y derrota la antipolítica. Una agenda violenta, una agenda de guarimba, una agenda de obstáculos de hacer oposición por exposición queda por debajo de la mesa delante de los intereses de los venezolanos y del venezolano a pie. Por lo tanto, lo político es como en todo país democrático y en todo país donde prevalece la agenda de la paz, reina es el diálogo. Por lo tanto, uno de los mayores éxitos que hubo tenido la oposición desde hace muchos años es la de entablar el diálogo. Eso lo hubiese dado más saldos positivos que los paros petroleros, que las guarimbas, que los errores políticos se pagan muy caro. Diputado, pero se puede dialogar con ambos discursos porque vemos al presidente de la Asamblea Nacional tener un discurso fuerte en contra del gobierno nacional, pero también vemos al presidente de la República que con grosería se refiere al presidente del Parlamento. ¿Cómo dialogar en este tipo de escenario? No, simplemente cuando prevalece la sensatez se da el diálogo. Solamente hay que proponerlo y sentarse. Pues desde hace años se ha venido invitando a la oposición venezolana a sentarse al diálogo. Yo fui, por ejemplo, al diálogo de paz, convocado por el presidente varios años atrás. No asistió a la MUC. Luego hubo una asistencia de la MUC. En ese tiempo lo coordinaba el doctor Aveledo. Llegaron a Miraflores. Nuevamente tienen que hacerlo. Fueron llamados a conformar la Comisión de la Verdad para los sucesos de los más de 40 fallecidos en las guarimbas del año 2014. En fin de cuentas siempre ha habido una puerta al diálogo. Indagar sobre algún obstáculo que no permite el diálogo, por supuesto es una torpeza. Hay que ir hacia adelante y asumir sencillamente lo que es el diálogo. Los venezolanos entre el odio, la violencia y tantas agendas que se han puesto, el venezolano es muy pacífico. Y cuando tú le hablas de una agenda de paz y una agenda de diálogo, por supuesto que la mayoría del pueblo venezolano la respalda. Nos encontramos, por ejemplo, por qué se perdió el tiempo en la Asamblea Nacional, por ejemplo. El venezolano, independientemente de lo mediático y por la mayoría que votó, había dos intereses fundamentales. Tres, podríamos decir. Uno, que era la legislación en contra de la inseguridad. Dos, leyes que procuraran mitigar la escasez de alimentos. Pero se propuso la ley de producción nacional y fue calificada como capitalista y no se aprobó por el TSJ. Y tres, lo que es la reactivación económica. Son cosas fundamentales. Esa agenda no fue abordada. ¿Qué pasó con la ley de producción nacional que se aprobó por la Asamblea? Hay unas propuestas que tienen que ser en el marco del diálogo, respetando los principios constitucionales, por supuesto beneficiando a la mayoría y no a grupos o a élites económicas. Diputado, hay otra pregunta antes de pasar a la participación de Twitter, que es bastante. Muchas preguntas para usted rápidamente. ¿Cómo va la investigación de la represa Yacán Búquibor? No, no tanto investigación. El caso mío, yo me coloco a defender la obra para su culminación. ¿Cuál es la ejecución en este momento? Ya han pasado muchos años y no se ha culminado. En este momento supera el más del 93% de culminada. Y en este momento, por gestiones que se hizo con el presidente Nicolás Maduro y también que fuimos ayudados muy contundentemente por la diputada Carmen Meléndez, hubo un convencimiento del Ejecutivo Nacional y por hoy el presidente Nicolás Maduro en noviembre del año pasado aprobó los recursos totales para la culminación del sistema hidráulico Yacán Búquibor. ¿Cuándo se culminaría? Ya podemos hablar de pocos años. Bueno, como técnicamente podría decirse, es difícil decirlo porque no es el área nuestra, pero uno es parlamentario, no es técnico, no es ingeniero civil. Pero para la desidia que tuvo hace muchos años, en 40 años se construyó, fue 6 kilómetros de túnel. A partir del 98 con la llegada de Chávez, con la misma inversión en millones de dólares, en menos de 15 años se hicieron los 25.3 kilómetros de túnel y su culminación de la obra está a un 93%. Entonces, esto lo más importante es que al llegar el agua a Yacán Búquibor, que el proyecto consiste en una reprensa de más de 4 millones de metros cúbicos de agua para inyectar a Kíbor de 10.000 litros de agua por segundo, 3.000 van a ser para calmar las cedas de los barris y metanos, y 7.000 para el riego de más de 40.000 hectáreas, que producirán de 150.000 toneladas de alimento a 1.500.000 toneladas de alimento en 63 rumos. Ya ya hablamos de soberanía alimentaria. Diputado, hay preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, pero se las presenta Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, está en 7.22 minutos de la mañana. Diputado, un gusto que esté con nosotros el día de hoy en Globovisión, en primera página. Gracias. Jesús Bastidas le pregunta, diputado, ¿cuál es su opinión por los insultos del presidente Maduro a Ramos Ayub en cadena nacional? Bueno, normal, en el foro político siempre está el debate, y suben de tono, es algo normal. Mientras no llegue a la violencia física, de verdad que siempre lo tomamos como gaje del oficio. Bien, Neomar Cermeño le pregunta, diputado, ¿qué opina del caserolazo que le dieron al presidente Maduro en Villa Rosa? ¿Va a decir que fue un montaje? No, de verdad que yo vi las redes sociales, vi otras cosas. Definitivamente creo que es como un muro, como una cortina de humo, para esconder los resultados fallidos que tuvo la marcha de la oposición la semana pasada. Orlando Rosales le pregunta, diputado, ¿está usted de acuerdo que el presidente Maduro se abrogue la facultad de quitarle la inmunidad parlamentaria? La inmunidad parlamentaria no es una patente de curso para delinquir. De verdad que entre estar en lo forajido y en lo parlamentario, yo creo que es una gran hipocresía. Si tú te vas a dedicar a una agenda violenta y a una agenda subversiva, por eso renuncia al parlamento como lo hace un parlamentario serio y se dedica a la vida subversiva. O compartes lo que es el Estado de Derecho y el trabajo en los poderes bajo el hilo constitucional democrático o renuncia y te dedicas a tu agenda subversiva. Vamos a finalizar el recorrido por los comentarios de la audiencia, diputado, con el que escribe Víctor Drax y él pregunta lo siguiente, si el PSV no teme a medirse, ¿qué es de la vida de las elecciones regionales? ¿No las mencionan ni de casualidad? No, me imagino que una de las agendas debe ser el llamado a las elecciones del gobernador cuando los pautas del CNE. Diputado, hace meses antes de ir a las elecciones de esta nueva Asamblea Nacional, el pasado 6 de diciembre, se hizo público y comunicacional su quiebre con la mesa de la Unidad Democrática. Ustedes pertenecieron, usted y el diputado Ricardo Sánchez, a la mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué surge ese quiebre? Y le pregunto, ¿no se ha arrepentido de haberse vuelto opositor a chavista? No vale, de ninguna manera. De verdad que nos sentimos muy felices en nuestra posición actual hoy. Empezamos a tener muchas diferencias con la mesa de la Unidad Democrática militando ella porque nos dimos cuenta que no fuéramos parte, no éramos socios de un proyecto político, sino que querían que fuéramos empleados de un proyecto político. Por lo tanto, de allí... ¿Y ahora son socios? ¿Ah? ¿Se sienten como socios de un proyecto político? Como no, somos socios de un proyecto político y sobre todo que hay un acompañamiento sincero a todos los venezolanos y a las clases más populares. Y de verdad que nos sentimos muy, pero muy agradecidos por ese corazón del pueblo chavista que nos abrió las puertas en toda la geografía nacional. Por cierto... Muchísimas gracias. Te obsequio un libro... Ajá, ya lo tengo por acá. ...que hicimos de nuestra ruptura con la MUC, que fue la MUC como problema y lo caso de un fraude, que escribimos para la posteridad, para el análisis político. Muchísimas gracias al diputado Andrés Avelino Álvarez por acompañarnos acá en Primera Página. Pero a esta hora, 7.25, nos conectamos con nuestra compañera Margelis Hernández, Reporte del Tránsito.